Bueno, entonces para nuestros compañeros nuevos y antiguos tenemos para este día viernes nuestra actividad número 4 y en la actividad número 4 lo único que tenemos que hacer son resúmenes de las enfermedades del sistema locomotor y sistema nervioso. Dentro del sistema nervioso también están nuestros órganos sensoriales, ¿listo? Entonces esto es lo que corresponde a nuestra actividad número 4. ¿Listo? Vamos a tener plazo hasta el viernes 19 de marzo al mediodía, ¿vale? Esta es nuestra actividad número 4. Pero además, además, vamos a, por un pequeño ajuste de horario, vamos a tener el examen final hasta el viernes 26 de marzo. Para nuestros compañeros que son nuevos en nuestra institución, quiero comentarles que esta actividad es solo subir un video a YouTube y lo que me suben a plataforma es el link del video. Dado que la plataforma no tiene la capacidad para recibir videos, los requisitos son básicos, como por ejemplo que busques un espacio en tu casa que sea silencioso, con buena iluminación, como es una exposición, deberás tener muy bien organizada tu exposición, hacer lecturas, tener listo tu material como carteleras, afiches, otro tipo de herramientas, y lo vas a hacer con tu uniforme del colegio totalmente cubierto. Si no cuentas con tu uniforme o a tus padres no les gusta que te grabes en uniforme, si lo vas a hacer en particular, deberás usar pantalón y manga larga. Queremos que todo el cuerpo esté cubierto, porque sabemos que en la red, aunque las precauciones de seguridad lo vamos a poner como video para niños, para evitar la presencia de pedófilos que traten de hacerse a sus videos de pronto, también lo vamos a poner en categoría oculto y queremos que estén totalmente cubiertos, sus cuerpos cubiertos, para evitar malentendidos. Yo sé que nos encanta y nos fascina, especialmente las niñas, tal vez un shortcito pequeño, las blusas de tiritas que son tan frescas para los calores de Ibagué, pero en este caso vamos a estar muy bien vestidos, muy bien cubiertos el cuerpo. ¿Listo, chicos? Y bueno, este video va a tener una duración exacta de 5 minutos, así que prepara muy bien tu presentación, organiza muy bien tus ideas para que el video dure 5 minutos. Pues ahora tengo una pregunta. Dime claro, Pablo. Digamos, en el video, usted dice que hay que hacer como cartelera y todo eso para la exposición, ¿cierto? Digamos, yo el año pasado, el video final, que también tuvo que hacer un video, yo puse eso, en vez de cartelera, en el video, puse imágenes con lo que tenía que ver con el tema, o sea, como si fuera un video y yo estoy explicando. Digamos, había partes en el video, unas que parecían y otras no. Entonces, yo que sí lo podía volver a hacer así. Claro que sí, Pablo. A mí me parece, tu video fue exitoso, fue muy bien elaborado, pero recordemos que no todos los compañeros manejan las herramientas tecnológicas para llevar a cabo estos videos de alta calidad, como el que tú me presentaste, con ideas, contigo ahí apareciendo, desapareciendo de a ratos. Hay quienes probablemente, únicamente se grabarán haciendo la exposición, y eso va a ser lo que van a subir, y también es igual de válido. Y bueno, habrán los que sean muy hábiles y que hagan videos como el que hizo Pablo, o incluso hay gente que me hace videos tipo magazine, no sé cómo lo hacen, que ponen imágenes sobrepuestas, son preciosos, pero como les estaba comentando, eso depende de cómo cada uno pueda ser hábil para la creación de sus videos. Si cuentan o no con herramientas, no importa, ¿qué vamos a evaluar en ese video? Pues obviamente tu exposición, que hables bien, que tengas claro el tema, que lo sustentes bien, no que me hables así despacito, que yo no escuche lo que usted me está sustentando, no vamos a hablar con un buen tono de voz, que yo pueda escucharte, ¿listo? Eso va a ser lo importante, y que obviamente yo vea que pusiste tiempo, esfuerzo en tu trabajo para preparar muy bien ese video. ¿Listo, chicos? Una pregunta, digamos, yo tengo en este caso una aplicación especial también para hacer videos así. Digamos, ¿podríamos solamente hacerlo con nuestra voz, mientras en el video van pasando imágenes sin nosotros aparecer? Bueno, que en algún momento tú aparezcas porque yo puedo decir, bueno, esta voz suena diferente, tal vez sea ella, tal vez sea alguna prima o amiga que le hizo el video, ¿cierto? Entonces, en algún momento sí debes estar presente en tu video, ¿listo? Para que yo sepa que se trata de ti, no de alguien que hizo el video por ti. Ah, le hice por mi clase. Con mucho gusto. Y bueno, nuestra guía de actividades es fabulosa en la medida que nos permite trabajar o acceder a diferentes temas, porque yo sé que no todos les gustan los mismos temas. Tenemos como temas, tú puedes escoger cualquiera de todo este listado enorme de temas. Puedes escoger las funciones de relación, puedes escoger los receptores sensoriales, que sería explicar los cinco órganos sensoriales. Puedes escoger la neurona, partes y funciones y los tipos de neuronas. Puedes escoger todo el sistema nervioso central, que es todo lo que es cerebro y médula espinal con sus partes y sus funciones. El sistema nervioso perisférico con todos sus nervios. Patologías del sistema nervioso, que es parte del tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Se puede hacer de varios temas o solo de uno? Tú lo puedes hacer de varios temas, pero entre más temas, perdón, perdón, no es el COVID, es el COVID, se me fue una baba. Tú lo puedes hacer de muchos temas, pero yo te recomendaría, no te compliques la vida, escogas un solo tema y profundices sobre el tema, porque si haces de varios temas, tendrás que picar aquí, picar allá y preparar varios temas. Entonces, va a ser bastante complejo para ti y sería una exposición muy, muy, muy larga. Entonces, por eso yo dividí los temas en pequeños temitas, para que tú puedas escoger uno y profundizar sobre ese tema. Bueno, aquí están el resto de temas, muchachos, están en la guía de actividades. Recuerden que este video equivale al 40% de la nota y ese 40% no lo llenamos con los punticos, porque los punticos de los juegos los vamos a llevar a la nota procedimental, que son las actividades, y esta que es la nota cognitiva, vale el 40%. Si tú no presentas este trabajo, tenemos un problema muy serio, porque recuperar un 40% en un periodo, aunque te saques 5 en la nota actitudinal y aunque tengas 5 en los 4 talleres, no, no te alcanza, no te alcanza. Por eso debes de presentar este taller. Aprovecha que este fin de semana hay puente festivo, por si no has hecho el video, si no has hecho aún tu actividad, y recuerda que dispones del tiempo suficiente para prepararlo. Si tienes las herramientas tecnológicas, listo, pones subtítulos, viñetas, colores, imágenes. Si no tienes herramientas tecnológicas, es suficiente, graba tu video con un celular y lo subes a YouTube, así no tengas todas estas herramientas visuales tan bonitas. No hay problema, no te voy a poner ni más ni menos nota, pero porque es que también me puedes hacer un video espectacular, con muchas imágenes y muchas cosas y muchas chispitas. Y la exposición, estar hablando... Ay, se me olvidó... Tartamudear, tener muchas dificultades para hacer el video. No, prepara tu exposición. Haz de cuenta que estás frente al salón de clases y que estás preparando una excelente exposición y te grabas, ¿vale? A veces es lo más fácil. Profe, ¿qué día se hace la entrega? Muy bien. El video lo van a poder subir desde este viernes. Este viernes es como si cierra la plataforma para la actividad número 4. Inmediatamente abrimos para hacer ese video, ese video para subirlo. Entonces, este video tenemos hasta el 26 de marzo, o sea, de este viernes en 8 días, para subirlo a la plataforma. ¿Listo? A veces el video es como lo más fácil de hacer y a veces nos complicamos un poquito subiéndolo a YouTube, especialmente si nuestro internet no es el mejor. Recuerda que a veces es mejor tener amigos que dinero. Si ves que estás teniendo dificultades para subir tu video, puedes hacerlo con ayuda de un amigo, o sea, lo envías por WhatsApp a algún amigo y que ese amigo te lo suba a YouTube, tú únicamente debes pegar el link a la plataforma. ¿Vale? Entonces, hasta el 26 de marzo. Video de 5 minuticos. El año pasado me preguntaban, profe, ¿por qué me saqué 2? Pero si lo hiciste 2 minutos de 5 minuticos, pues te vas a sacar 2. Y si haces 3, te sacarás 3. Y si haces 3.5, pues te sacarás 3.5. Y obviamente que sea un video de calidad, porque qué tal un video donde un minuto del video sea, no sé, imágenes, así nomás. Bueno, no, es que expoca. No dicho otro, vamos a ver primero, vamos a hablar un poquito sobre enfermedades del sistema nervioso. y vamos a ver que las enfermedades del sistema nervioso vamos a re-telemitar después de este videíto que les tengo preparado para todos ustedes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué está? Ah, por Dios, mi video. ¿Qué hice en mi video? Ah, ya lo encontré. Listo. Enfermedades del sistema nervioso. Vamos entonces a verlo. Niña, tengo muchas cositas aquí abiertas. Yo sé que a ustedes no lo ven, pero aquí tengo muchas ventanitas abiertas de todo lo que voy a hacer hoy. Fuimos entonces con el videíto. Accidente cerebrovascular Sucede cuando se detiene el flujo sanguíneo al cerebro. En apenas unos minutos las células cerebrales empiezan a morir. Existen dos tipos de derrames cerebrales. El tipo más común llamado ataque cerebral isquémico. Afasia. Problemas para hablar. Trastorno causado por lesiones en las partes del cerebro que controlan el lenguaje. Puede dificultar la lengua, la escritura y expresar lo que se desea decir. Aneurisma cerebral. Es un estanchamiento anormal en la pared de una arteria del cerebro. A veces son tan pequeños como una frambuesa. La mayoría de los aneurismas cerebrales no muestra síntomas hasta que se hacen grandes, filtran sangre o se rompen. Ataque isquémico transitorio. Es un derrame que aparece y desaparece rápidamente. Esto ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se detiene brevemente. Los síntomas pueden variar en función de la duración y la gravedad del ataque. Coma. Estado vegetativo. Es un estado profundo de inconsciencia. Una persona en coma está viva pero incapaz de moverse o responder a su entorno. El estado de coma se puede presentar como una complicación de una enfermedad subyacente o como resultado de lesiones tales como traumatismo del cráneo. Conmoción cerebral. Es un tipo de lesión cerebral. Es su forma más leve. Técnicamente una conmoción cerebral es una breve pérdida de la función normal del cerebro en respuesta a una lesión en la cabeza. Pero a menudo las personas la usan para describir cualquier lesión menor en la cabeza o el cerebro. Convulsiones. Son síntomas de un problema cerebral. Ocurren por la aparición súbita de una actividad eléctrica anormal en el cerebro. Delirio. Es una condición que presenta rápidos cambios en el estado mental. Esto causa confusión y cambios en el comportamiento. Además de pasar de un estado de lucidez a inconsciencia y de perder contacto con la realidad. Demencia. Es el nombre que designa a un grupo de síntomas causados por trastornos que afectan el cerebro. No es una enfermedad específica. Las personas con demencia pueden dejar de ser capaces de pensar lo suficiente bien para llevar a cabo las actividades. Desmayo. Es una pérdida temporal de la conciencia. Si se está por desmayar, usted se sentirá mareado, con vértigo o con náuseas. Puede que vea todo blanco o todo negro. Su piel puede sentirse fría y húmeda. Puede perder el control de sus músculos y caerse. El desmayo suele ocurrir cuando la presión sanguínea baja de repente y causa que el flujo de la sangre al cerebro disminuya. Dolor de cabeza. El tipo más común de dolor de cabeza es el tensional. Estos ocurren por la tensión que usted hace en los músculos de los hombros, del cuello, del cuero cabelludo y de la mandíbula. Suele relacionarse con el estrés, la depresión o la ansiedad. Encefalitis. La causa más común es una infección viral, pero las bacterias también pueden ocasionarla. Puede ser leve o grave. La mayoría de los casos son leves. Enfermedad de Alzheimer. Primero afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de las personas que conocen. Enfermedad de Creuse. Jacob. O enfermedad de la vaca loca. Los síntomas son problemas con la memoria, cambios en la conducta, problemas con la vista y la mala coordinación muscular. Conducen rápidamente hacia la demencia, el coma y la muerte. Enfermedad de Huntington. Es una enfermedad hereditaria que provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. Las personas nacen con el gen defectuoso, pero los síntomas no aparecen hasta después de los 30 o 40 años. Los síntomas iniciales de esta enfermedad pueden incluir movimientos descontrolados, tostorpeza y problemas del equilibrio. Enfermedad de Parkinson. Es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. Epilepsia. Es un trastorno cerebral que hace que las personas tengan convulsiones recurrentes. Las convulsiones ocurren cuando los grupos de células nerviosas del cerebro envían señales erróneas. Neuronias. Esclerosis lateral o enfermedad de Lugheri. Ataca las células nerviosas que están en el cerebro y la médula espinal. Estas neuronas transmiten mensajes desde el cerebro y la médula espinal hacia los músculos voluntarios, los que usted puede controlar como lo de los brazos y las piernas. Hidrocefalia. Es la acumulación de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquidio en el cerebro. Normalmente este fluido protege y amortigua el cerebro. Sin embargo, demasiado líquido ejerce una presión dañina para él. Migraña. Son ataques que van desde moderados a severos. Las personas que tienen migrañas con frecuencia suelen describir este dolor como pulsante o vibrante en un área de la cabeza. Durante los episodios de migraña las personas se vuelven más sensibles a la luz y al sonido. También pueden sentir náuseas y vómitos. Neuroblastoma. Es un cáncer que se forma en el tejido nervioso. Suele comenzar en las glándulas suprarrenales o adrenales que se ubican en la parte superior de los riñones. También puede comenzar en el cuello, el pecho o la médula espinal. Parálisis cerebral. Es un grupo de trastornos que afecta la capacidad de una persona para moverse, mantener el equilibrio y la postura. Las personas con parálisis cerebral pueden tener dificultades para caminar. También pueden tener problemas realizando tareas como escribir o usar tijeras. Síndrome de Tourette. Si usted tiene síndrome de Tourette, realiza movimientos o sonidos fuera de lo normal, llamados tics, con poco o ningún control sobre estos. Algunos tics comunes son parpadear y carraspear. Meningitis. Es la inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal, llamada meninge. Existen varios tipos de meningitis. La más común es la meningitis viral, que se adquiere cuando un virus penetra en el organismo a través de la nariz o la boca y se traslada al cerebro. Es un trastorno raro que causa la formación de un quiste en la médula espinal. Con el transcurso del tiempo, el quiste llamado sirinx se hace más grande y largo y destruye parte de la médula espinal. Siática. Es un síntoma de algún problema del nervio siático, el nervio más largo del cuerpo. Cuando se tiene siática, se siente dolor, debilidad, entumecimiento u hormigueo. Puede empezar en la parte baja de la espalda y extenderse hacia las piernas, las pantorrillas, los pies e inclusive los dedos de los pies. Suele afectar un solo lado del cuerpo. Neuralgia del trigémino. Es un tipo de dolor crónico que afecta a la cara. Causa dolor, ardor repentino o sensación de shock extremo. Por lo general, afecta a un lado de la cara. Cualquier vibración en su rostro, incluso por hablar, puede provocarla. Parálisis de Bell. Es la forma más común de parálisis. Suele afectar únicamente un lado de la cara. Los síntomas son tics, debilidad, parálisis, caída del párpado y de la cormisura de la boca. Baboseo, sequedad de ojo o de la boca. Síndrome del túnel carpeano. El túnel carpeano es un paso estrecho de ligamentos y huesos en la parte de la mano que contiene nervios y tendones. Algunas veces, el engrosamiento de los tendones irritados u otras estructuras hinchadas estrechan el túnel y causan compresión de los nervios. Los síntomas suelen comenzar gradualmente. Existen varias causas de las enfermedades del sistema nervioso. Algunas de estas enfermedades pueden ser causadas por accidentes que nos han acontecido. Por ejemplo, para que haya una hemorragia cerebral, es probable que hayas tenido un accidente o golpe intenso en la cabeza o se haya incrementado considerablemente la presión arterial. Que es la presión que ejerce la sangre al interior de las venas y de las arterias. Pero también hay otras enfermedades del sistema nervioso que pueden ser hereditarias. Es decir, que si tus abuelos o tus padres han sufrido enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer, es muy probable que en tu estado senil, o sea, cuando seas ancianito, tú tengas estas enfermedades o padezcas estas enfermedades. Pero por otro lado, también hay enfermedades que son adquiridas. Es decir, que ciertos tipos de bacterias podemos adquirirlas y estas bacterias van a causar daño en nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, la meningitis, que es la inflamación de la meningitis, que es una membrana que cubre tu cerebro. Esto ocurre porque adquieres la bacteria, que es el meningococo. En ese caso, cuando eres pequeño, eres bebé, te van a hacer un plan de vacunación. En caso tal de que ingrese el meningococo, pues no se te genere la enfermedad llamada meningitis. Ahora, las enfermedades, hay unas que se pueden curar con cirugía, hay otras que nunca se van a curar. Una pregunta. Dime, Pablo. Es que en el video se nombraba la migraña. Digamos, esa enfermedad es normal uno padecerla a mi edad. Claro que sí. Digamos, a mí me ha dado como unas dos veces o tres, y eso es horrible la migraña. Correcto, Pablo. De hecho, ese es el otro punto. Hay enfermedades que son crónicas. Quiere decir que se presentan y se presentarán a lo largo de tu vida, como es el caso de la migraña. Y hablar precisamente de esa enfermedad, donde lo que se busca es dar tratamientos paliativos. Quiere decir que mejoren la calidad de vida del paciente, dado que muchas de esas enfermedades no tienen cura. Y lo que tratamos es de reducir la posibilidad de que se presenten los síntomas en ti, o que sencillamente cuando se presenten los síntomas no sean tan fuertes, como en el caso de la migraña. Ahorita, pues, en tu juventud, te da dos veces, es probable que adulto, este síntoma, esta enfermedad, se presente con algo de frecuencia en tu vida. Entonces, ahí te van a dar desde recomendaciones de buenos hábitos, de alimentos, de rutinas, de ejercicio, de sueño, para evitar que sea frecuente la presencia de esta enfermedad. Pero no es algo que puedas curar. Hay otros enfermedades que me da cada rato migraña. Por ejemplo, el caso, hay unos que les da mucho, mucho, a otros no. Y, dime, Linda. Ah, ya. Correcto. Entonces, eso es lo que llamamos enfermedades crónicas. Se van a presentar a lo largo de toda tu vida. Hay otros que son, de pronto, de un momento específico. No es lo mismo decir una migraña que decir un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza puede ser porque trasnochaste, porque estás bajo mucho estrés, mucha presión, tuviste un disgusto, etcétera. Entonces, te hace dolor punzante, que es como, no sé si lo han sentido, que es como un apretón aquí a los lados de la cabeza. Se siente rarísimo y es incómodo, pero no es algo crónico. No tienes crónicamente dolores de cabeza. O en la parte de atrás, profe, como acá, se siente feo. Uy, sí. Es como si estuviera enterrando algo uno. Uy, sí, tienes toda la razón. Siente uno como que se le va a caer la cabeza, como si le empujaran a uno. Siente mucho pesor en la cabeza. Entonces, a estas enfermedades crónicas, normalmente lo que se les busca es tratamientos paliativos. De hecho, si vieron ahí en el video, Stephen Hopkins, que fue un gran físico, murió hace unos poquitos años. Él tuvo enfermedades, por ejemplo, en la mielina. Se le deterioró la mielina. Si recuerdan, esa primera clase de ciencias, dijimos que la mielina era esa capita que protegía las neuronas, el axón de las neuronas. Y cuando no se pierde esa mielina, entonces, como sabemos, las neuronas llevan toda la información para que nuestro sistema motoro, que es el de los músculos y los huesos, hace que nuestro cuerpo sea turgente y sea firme. Entonces, empieza a perderse el control sobre los músculos del cuerpo. Y si ven las fotos de Stephen Hopkins en sus últimos años de vida, donde la enfermedad estaba tan avanzada, todo el sistema motor estaba totalmente perdido el control sobre el sistema motor. Así que todo el cuerpo estaba totalmente recaído y recostado sobre una silla de ruedas porque ya el sistema locomotor no funcionaba debido a que el sistema nervioso no estaba enviando respuestas motoras. Esto no diría, ah, es una enfermedad de los músculos, pero realmente es una enfermedad del sistema nervioso porque él es el encargado de controlar los músculos del cuerpo. ¡Listo! Preguntas, 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 porque vamos a hablar también de otras, de otras, de otras que también pertenecen al sistema nervioso. Y son las enfermedades que aquejan a los órganos sensoriales. Y ustedes me van a decir, profe, ¿cómo así? Venga que por aquí llegaron unas preguntas al chat. Sí, Iris, tienes razón. Luego te cuento qué pasó. Bueno, vamos a ver un poquito sobre también las enfermedades del sistema de los órganos sensoriales. A mí me da algo de curiosidad porque vamos a ver los ojos de una persona que tiene gafas. Yo sé que aquí, venga, si yo pongo aquí, bueno, ya casi todos apagaron cámara, pero tenemos casi la mitad de los compañeros usan gafas, la mitad de los compañeros no usan gafas. Y se preguntan, profe, ¿y cómo se ve? Yo veo que unos, yo me pongo las gafas de mi amigo y yo veo todo chistoso y el que usa gafas dice, no, yo antes me quito las gafas y yo no veo nada. Entonces, preparé unas diapositivas, me encanta porque, bueno, yo ya me apelé los ojos, entonces ya veo como debe ver una persona normal, pero cuando yo vi estas imágenes en internet era como, oh, por Dios, es cierto estas imágenes. Entonces, si ustedes nunca han usado gafas y si han usado gafas, van a ver que sí, sí es cierto y es bastante gracioso como se ve. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre las enfermedades de los órganos sensoriales. A mí voy a arrancar por lo que tiene que ver con los ojitos y vamos a explicar en términos técnicos y también en imágenes porque es muy chistoso. Si todos hemos cogido una lupa y la hemos puesto bajo la luz del sol, vemos que aunque la lupa sea muy, muy grande, la luz que cae al otro lado de la lupa es un puntico chiquitico, que es lo que llamamos la refracción de la luz. Y eso es lo que hace la córnea normalmente y el lente en nuestro ojo. Cuando entra la luz así, harta, harta luz por un lado, esta córnea y este lente funcionan como una lupa y van a hacer que la luz se concentre en un solo punto. Y allí se genera una imagen, una sola imagen. Pero si eres astigmático, no se genera un solo punto, sino muchos puntos de luz. ¿Y eso cómo se ve? Listo, vamos a hablar de astigmatismo. Los que son astigmáticos o usan lentes de astigmatismo, díganme si no es así. Cuando se quitan las gafas, especialmente en la noche, las luces se ven como rayos. ¿Sí? ¿Lo han notado? Sí, profesor. Ajá. A mí me da mucha risa porque cuando yo usaba gafas de noche, yo miraba al cielo y yo veía las estrellas todas chispeantes. Después de que me operaron, me di cuenta que las estrellas en el cielo se ven como punticos, pequeños punticos, y no como esas estrellas así todas chispeantes, con muchas mechitas. Yo las veía así. Entonces, esto me da bastante curiosidad porque fíjense que esto me demuestra, este imagen que está a la izquierda, me demuestra que esos varios puntos de luz que se generan dentro del ojo porque la cornea está fallando, hace que yo vea de muchas, muchas, muchas formas ese ojito. Yo viendo así, pensando que era normal. No, Laura, no es normal. Tienes astigmatismo. Yo también pensaba que era normal hasta que me operaron. Y no. Pues se supone que yo tengo astigmatismo, y hay veces que veo bien, hay veces que veo medio borroso. Sí, se ve así. A ser. Me toca leer, me toca agrandar, harto la letra. Pero mire que hay veces que yo puedo ver borroso cuando yo quiero. ¿Es raro? O sea, ah, no, porque estás forcejeando el ojo. Si lo fuerzas, obviamente la cornea se fuerza y ves borroso, pero la idea es que no le hagas ninguna fuerza a tu cornea. Se supone que yo tengo que usar gafas para intentar medio corregir el astigmatismo, ya que me lo detectarán al tiempo, pero nunca las uso, me da súper pereza. No, y yo sé, da súper pereza, pero hay que usarlas porque entre más fuerza le hagas a la cornea, esta se va a estirar y se va a hacer más porosa y se va a acentuar o va a incrementar el problema del astigmatismo. Eso es lo que pasa cuando no usamos las gafitas. ¿Y esto qué? Y también las letras, decía alguien de las letras, que las letras, especialmente en el computador, si no las pone en letra pequeñita, se ven las letras como dobles, se ven dobles, dobles, y es como que si se movieran, titilaran en la pantalla. Sí, o me da dolor de cabeza hacerle, empezar a leer así, no, me toca agrandarla, mandarla a fotocopiar, algo. Imprimirla, le queda uno más fácil leer, impreso. Total, eso es astigmatismo. En cambio, en las otras enfermedades, vamos a ver de qué trata la miopía. En la miopía, si ustedes ven, el punto de luz ni siquiera alcanza a llegar al fondo del ojo, como se ocurre en el ojo normal. Y en la hipermetropía, la imagen llega demasiado incrementada, tanto que uno diría que se formaría fuera del ojo. ¿Cómo se ve eso? Esta es la visión de una persona miope, que de lejos todo se ve borroso, y cuando nos ponemos las gafas, entonces todo se ve claro. Y es bastante chistoso porque la persona miope pasa por vergüenzas como que lo saluda y uno pasa de grosero, uno no saluda porque realmente uno no ve caras de las personas, no es que uno sea mala gente. O se nos pasa la buseta, no reconocemos gente al otro lado de la calle, es muy gracioso. Y en el paisaje, cuando uno trata de ver las montañas o algo así, se ven solo manchas cuando realmente todo el paisaje tiene ramas y hojas muy definidas. Sí, profe, eso me pasa también. Muchas veces cuando me encuentro alguien en la calle y me está saludando, yo no sé quién es el que me está hablando. Entonces me demora en darme cuenta cuando me saludan. Y le doy un poquito de pena. A mí no me pasa eso, me dice adiós. Ustedes tienen los ojos buenos porque puede pasar lo contrario. En la hipermetropía las personas ven muy bien de lejos, pero los objetos cercanos no los alcanzan a ver. El primer síntoma, ustedes ven que especialmente las personas que ya entran sobre los 60 años, el celular empiezan a poner, y no sé, es que es raro, porque tratan de enfocarlo, ponen hacia abajo los libros, los cuadernos y las gafas normalmente la mitad del lente de la gafa es un lente con una cucharita en la mitad del lente de la gafa. No sé si han visto este tipo de gafas que son de hipermetropía. Son las que aparecen que tuvieran dos lentes, profe. Sí, esas son, esas son, dice, mi mamá tiene la hipermetropía, cuando va a leer de cerca, no puede. Ajá, exacto. Mis abuelitos y mi abuelita, así es Acuña y Mariana, es cierto, la hipermetropía se genera porque el músculo del ojo, a medida que envejece, así como la piel, pierde colágeno y empieza a caer, el músculo del ojo también pierde colágeno y empieza también a decaer, haciendo que el ojo se vuelva algo más flácido y dejes de ver de cerca. Eso se llama la hipermetropía. También es una enfermedad común, especialmente en la edad senil, mientras que la miopía casi siempre es hereditaria, por eso desde muy pequeñitos se los diagnostica la miopía y empezamos a usar gafas desde muy pequeñitos, porque yo sé que muchos de ustedes llevan ya varios años con sus gafas para ver de lejos o el astigmatismo también se presenta mucho. Los que no se usan usan gafas y especialmente en estos días que estamos muy pegados al computador por las clases virtuales o les encante el chat o bueno, el celular, pueden desarrollar astigmatismo, por eso se recomienda que en el caso de los celulares puedan usar letras o fuentes grandes y si tienen la posibilidad económica, pues aunque no son caras, de todas formas, pues algunos no cuentan, hay filtros especiales como estos, estos naranjas, siguen que son todos chistosos, mis gafas son todas naranjas, que son especiales para evitar que toda esa luz de los computadores nos generen astigmatismo, o sea, nos vuelvan a ser porosos. Y los lentes, estos lentes naranjas especiales que los venden en las ópticas valen más o menos 30 mil pesos. No son tan costosos como los Transition que cuestan como 500 mil pesos, pero pues de pronto no todos tienen el acceso, pero los recomiendo si tienen la posibilidad. Yo llevo 7 años con gafas, dice Maecha. Pablo dice, de cerca puedo ver, pero de lejos necesito las gafas. Exacto. Eso es claramente la miopía. Profe, yo tengo ese el astigmatismo solo en un ojo. ¿Solo en un ojo? Ajá, también puede pasar que un ojo tenga astigmatismo y el otro no. O que un ojo tenga más miopía que el otro. Digamos, uno tenga una visión normal y el otro tenga miopía. Necesito las gafas, es para cuando use el celular, el computador y el televisor. Es correcto porque es que las gafas tienen filtros y quienes tienen la posibilidad o les van a mandar a hacer gafas y las gafas, no sé si alguno de los que están aquí presentes, hay unas gafas que tienen como, se les ve encima como un brillito como verde, como verde azulito. No sé si algunas de sus gafas tienen ese brillito. Ah, sí, profe. Ese es el filtro para la luz de los aparatos electrónicos para que no les dañe los ojos. Entonces, ese filtro es maravilloso. El antirreflejo, creo que es. Exacto, el antirreflejo, Juan Sebastián, correcto. No sé si alguien más... yo tengo unas gafas así. Sí, pero a veces... No, antes me daba mucho dolor de cabeza porque no estaba acostumbrada, pero cuando yo era más pequeña me tocó usar gafas, entonces no entiendo, pero ya sí lo puedo manejar. Exacto. Y debes usarlas, y debes usarlas porque entre menos las uses, más se pone porosa la córnea y más incrementas el daño, entonces trata de usarlas. Uy, esa letra que pone Evelyn me hace sentir chistosa en el chat, profe, mi hermano se compró unas gafas de la marca Transition y no se las pone, ¿cómo que no se las pone? Si son carísimas, además son gomelísimas, sale el sol y se ponen oscuras como gafas de sol. ¿Qué diera yo por tener unas Transition cuando usaba gafas 24-7? A mí me tocaba usar hasta cuatro gafas, las gafas de mi mamá, el filtro es azul. Ajá, los filtros son, y hay filtros muy buenos, hay unos que tienen como unos filtros tornasoleados para la luz del sol, la del computador, la del bombillo, la de, mejor dicho, excelentes. Nos vamos a volver a... Lo malo de usar gafas es el tapabocas, cuando uno se lo pone y respira, se le empañan las gafas. Ay, sí, en eso sí. O al tomar alguna bebida caliente. Ah, también es cierto. Y aún así, ahí para el truco que yo descubrí, para con tapabocas y varios amigos, ustedes van a donde venden equipos de buceo o de natación, hay un líquido que le echas a las gafas, por adentro y por afuera, también se lo ponen a los automóviles en los espejos, para que cuando llueva no se pegue el líquido y así no se te empaña. Funciona tanto el del automóvil como el de los equipos de buceo y así no se le empañan las gafas cuando tengan el tapabocas. Listo, chicos, nos volvemos a conectar que ya nos quedan unos 20 minutos.